Ya quedó todo para mañana lo de Chema. ¿Qué del Chema? No te conté, pero vamos a hacer una alianza con el Chema en contra del cabo. Y tienes que decidir por alguna de las dos. La hija del rayo es... la killer candy. ¿Killer candy es la hija del rayo? Lo que siempre quise y defendí. Tuve encerrado y bajo las manos de la justicia mexicana. Tenemos que resolver lo del rayo primero. ¿Lo del rayo? No, pues, si esa es la cara, ya me imagino la noticia. No, rayo, tranquilo, no es nada grave. Tenemos cómo comunicarnos con tu hija. Y eso nos va a ayudar a dar con el cabo. ¿Estás de acuerdo? Si nos ayudas hablando con tu hija, pues, podemos organizarlo todo y, pues, encontrarla. Y no solamente a ella, sino también al hijo de la chingada ese. ¿Y ustedes qué saben? ¿De pronto es feliz con él? ¿Cómo va a ser feliz con él? Estoy seguro que te lo va a agradecer. A ver, sacamos de pedos. Echelo en fuera a tú, dígame. Se lo pasas. ¿Evelina? ¿Quién habla? Pues, aquí tengo una persona que quiere hablar contigo. Ahora te la paso. Está bien, no, no, no. María de Los Ángeles. Soy Arturo, tu papá. ¿Papá? ¿Estás vivo? Pues, claro que estoy vivo y con muchas ganas de verte. ¿Tú crees que se pueda? ¿Dónde estás? Yo estoy en la Ciudad de México. Si quieres, podemos vernos. ¿Cómo supiste de mí? Pues, me di mis mañas, mija. Hablé con una amiga tuya, una que trabajaba contigo y, pues, me dio tu teléfono. La única amiga que pudo darte mi teléfono trabajaba conmigo. ¿Te dijo algo de dónde trabajábamos o qué hacíamos? No tienes nada de qué sentirte avergonzada. En cuanto esté en la ciudad, te vuelvo a marcar, ¿sale? Está bien, papá. Estaré esperando. Adiós. 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 ¡Ay! ¡Milton! ¿Quién llamó? Era mi papá. Apareció. Y no precisamente porque tú lo hubieras encontrado como me prometiste. ¿Por qué pones esa cara que te molesta que vea a mi papá? Soy feliz de que haya encontrado a mi papá. Pues, no se te ve. Dime que lo tienes, carnal. Sí. Está en una casa en Jardines del Pedregal. Tenemos al cabo. Navarro. Tenías razón. Y me duele decir no. Corina nos traicionó. Baltasar Ojeda tenía la razón. Y... Amado Leal es un casillas. Él y Aurelio son medios hermanos. Baltasar Ojeda es un hijo de... Pero, lo sea o no, no hay manera de demostrar que, que, pues, que no decía la verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que hacer alianza con él? No, de ninguna manera. Me niego. A eso sí me niego. No nos queda más remedio, Guillermo. Nos compete. Si Águila Azul forma parte del cartel de los casillas y Ojeda tiene una línea de investigación siguiéndolo. Nos va a tocar trabajar juntos. Lo siento, Colón. De verdad, es muy lamentable esta situación. De verdad que lo siento. Gracias. Sí. Sí, es muy lamentable. Y no te voy a negar que siento una tristeza mezclada con una muy profunda decepción. No puedes rendirte. Ese es un lujo que no te puede estar. No. No, no me rindo. No me rindo. Pero con tanta porquería a nuestro alrededor, no sé de qué lado está el bien ni de qué lado está el mal. Simplemente no lo sé. Pero siempre ha sido así. La verdad, no creo que Terán no vaya a negar esa entrevista. Al final es su única oportunidad para dar su versión de los hechos. Bueno, sabes perfectamente que te va a llenar de mentiras, ¿eh? Es un delincuente y está encerrado como corresponde. Sin embargo, ese es tu trabajo, ¿no? Escuchar. Exactamente. No vaya a ser que se me acuse de cuartar la libertad de expresión. ¿Y los guardias? ¿Dónde están los guardias? ¿Dónde está Terán? ¿Pero cómo estaba aquí? Sí. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Tazam! A partirle a su madre al cabo. Por los casillas nadie se mete, cabrón. Arre, pues. Bueno, bizcochita, ya nos vamos. ¿Usted está segura que quiere quedarse aquí? Sí. Yo al Chema no lo quiero cerca porque estoy contigo y te respeto y te amo. Con eso me basta y se lo agradezco. Ahí nos vemos. Albita, pues, yo creo yo aprovecho, me voy con ellos. ¿Cómo? Hay tantas cosas que quisiera decirte, nomás me atrevo a decirte gracias. Ay, pues, gracias a ti, mi rayo. Mi amigo, mi campeón. Búscala, ¿eh? Búscala, encuéntrala. Y conviértete en el padre que yo sé que tú puedes ser. Sí, Álvaro. Don Álvaro. Cuídate, mi hijo. ¿Qué? ¿Y tú ya te vas sin despedirte, chamaca? No, tía, ¿cómo crees? ¿Por qué no me voy? Esto no es una despedida. Nosotros vamos a regresar. Mira, el amado es mi, pues, no sé, no sé. Es mi hijo, que no. Sí, es hermano de Aurelio. Así que te lo encargo mucho, ¿eh? Yo sé que no se parecen mucho, pero puedo decirte que son trigo que amas al mismo par. Yo lo cuido. Te lo encargo. Sí. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Lo amo, ¿sabes? Sí. Que lo ama, dice. Pues, que Dios la ilumine, porque bien sabemos que amar a un Casillas es cosa seria. Ah, sí. Yo amo a un Casillas con toda mi alma. Ay, la vida. Laurita. Pues, Dios quiera que ahora los Casillas tengan mejor suerte y puedan amar y ser amados sin tanto sobresalto. No da gusto verlos así ennoviados. Todo eso. ¿Hasta usted, doña Álva? No. Tú no te ibas a ir con ellos, mijo. Sí, por eso me quería, güey, para regañarla, ¿eh? Es en lo que anda. No se quería, güey. No se quería. No hay ningún pedo. No, no, no. No, no, no. Usted tiene todo el derecho a ser feliz, güey. Y si tiene que ser con el pulque, pues, que sea con el pulque, ni pedo. Yo quiero que se vayan para el DF. Voy a resolver yo unos asuntos. Allá los veo, ¿eh? Ay, con cuidado. Cuídate, mijo. Mirena, cuídese. Te cuidas. Ay, ya te dieron permiso. ¿Quién por allá o qué? ¿Quién por allá o qué? Hablas con José Ramiro Valdés, un gran amigo de tu padre. Si me haces que mi jefe no ha pensado igual, compita, ¿cómo ves? Pásenme la mardonada. Mire, lo que tengamos que acordar sobre esa entrega lo vas a hacer conmigo. ¿Que no me diste o qué, cabrón? Pásamela, mardonado. Si quieres, mátala de una vez y te queda sin nada de loro. ¿Cómo ves? Eh, funcionan las dos, compa. Ambarcita. Maldonado aquí. A ver, mi reina, quiero que me escuches muy bien. Yo me tengo que lanzar de volado ahorita para el DF. Y quiero que me digas algo. ¿Cómo ching*** se sacó de esa? Yo no le quiero dar nada a ese hijo de la ching***. ¿Cómo ves? No. No, Ismael, eso me traería problemas a largo plazo. Y tu papá se lo sabe bien si no pregúntale cómo le fue en La Habana con esas ratas. No. Dale el oro. Yo lo asumo como perdida. Dile ese cabrón que lo veo en un estacionamiento entre Cañón Tampico y Miguel Inclán. ¿Oíste? Mejor díselo tú para que no tenga desconfianza. Toma. Te van a dar indicaciones. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos? Ahí estaremos. Y, Casillas, no quiero ningún truquito. Y lo mismo le digo a ustedes. Me importa un c*** echármelos a todos. Vamos. Casa Sola se llama, señor presidente. ¿Sí? Es agente del G2 cubano. Le puedo dar fe que es una pieza de toda mi confianza. Se lo aseguro. Así como no me toro la mano en el fuego por mi coronela, por ese agente, tiene mi palabra. se lo voy a agradecer, presidente. Gracias. ¿Te sientes más tranquila? Ay, un jaboncito en la conciencia nunca está de más. Si funciona, Ana, ya veremos. La que parece que no tiene la conciencia tranquila eres tú. ¿Sigues pensando en el mechugo ese? Eso no tiene remedio, Edith. No me gusta, pero soy... miedosa. En lo que llame, Valdés, me avisas, ¿eh? Vamos a ver qué tan puntuales son tus amiguitos y cuánto te esforzaste para complacer a Casillas. Pues hasta ahora el único que se ha quejado eres tú, cosa que me hace dudar de tu hombría, Valdés. Mira, ambarcita, yo que tú escucharía la propuesta de la coronela Valdés. ¿Estás asustado, Casasola? ¿Dónde está tu dignidad de integridad revolucionaria? Hablamos en Cuba. Atentos. Mira, todo esto es muy sencillo, ya todo está arreglado. ¿Qué puedes, Valdés? ¿Cómo va a estarla movida o qué, vato? La coronela está comprando su libertad porque le falló a su gobierno y al mío porque teníamos un negocio con un agente y no funcionó. Me está pagando con el oro. ¿Dónde está? Nosotros somos gente de palabra. Mi jefe te dijo que te iba a guardar el oro, morra, ¿no? ¿Qué lo tienes? abrí. Ya está. ¿Está bien? ¿Y no piensas darme a casa sola? No, hija, no, olvídate de eso. Mira, el camión te lo dejamos en la pista. Dile a Casillas que fue un placer hacer negocios con él, pero que recuerde que me deba un uniforme. ¿Nos vemos, coronela? Llegas, el camión. ¡Vamos! Esto lo estamos haciendo así por ti, morra. Mi jefe ya le hubiera cortado los huevos, barro. Yo lo sé, Ismael, pero créeme que no quiero ganarme de mi amigo a los del G2. ¿Qué mejor no me llevas a ver a tu papá? ¿Cómo está él? Míres, Mael, te voy a hablar como mujer. Yo sé perfectamente lo que él y yo tuvimos, y tu papá jamás me hubiese dejado varada. Mi jefe es un cabajor, morra. Es como una leyenda, ¿sabes? Nadie sabe ni qué piensa, ni qué siente. Así que mejor ya no lo busques. Tenemos que irnos en putiza para el DF. Ustedes se vienen con nosotros. Porque todavía nos queda el pendiente del encargo que te pidió mi jefe del vato de la CIA. ¿Cómo va eso? Pues eso vamos a tener que verlo cuando lleguemos al DF. Porque viendo las circunstancias y todo lo que ha pasado, la verdad no creo que tenga mucho que ofrecerle a Navarro. Ah, bueno. ¿Y esto qué es? ¿Nos vamos a la guerra o qué? No menos. Vamos a vernos con el Chema Venegas. Le vamos a partir el culo al perro del cabo. ¿Carles con nosotros o qué? Claro. Siempre tuve muchas ganas de conocer al Chema Venegas. Eso es dándole. Eso quería escuchar. Vale, pues. Vámonos. Bienvenida, gente linda. Mira nada más. Cuántas caras conocidas. Cuántos amigos. Y amigas. No sé si te alcancé la vida para explicarme qué haces con esta gente. Y no conmigo. Tú eres mi hermano, cabrón. Y sigue siendo. Claro que entiendas y respetes que tengo mis razones, vato. Pero bueno, ¿por qué las caras largas, pues? Si yo qué les he hecho. A ver, vamos a hacer una cosa. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Estos son negocios. A ver, son estrategias militares. Esa es la razón por la que estamos aquí. No de negocios. Muy bien. Pues que así sea. Y esta bella dama. Está guapa, ¿verdad? Es mi mujer. Amado. Amado Casillas. Amado, claro. Y como dijo Javi, esto es estrategia. Nos habla de más y se respeta a las mujeres. ¿Ok? ¿Ya viste qué mala fama tengo con toda esta gente, Toro? Pues bien merecido lo tienes, ¿no, Chema? Bien merecido. Así que aquí es cuenta nueva. Porque contigo el borrón no se puede. Está bueno, pues. A lo que vinieron. Tenemos de negocios, pues. ¿Cómo le vamos a dar en la madre al cabo? Yo tenía pensado que nos fuéramos a meter al centro y unos cuantos de su gente. A ver, mi querido Chema. La cuestión es la siguiente. La estrategia ya está diseñada, hermano. Vamos a caerle al cabo así de frente. A su casa. En sus propias narices. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias. Gracias.